La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 19 del libro de Job. Como hemos comentado, este libro lleva por dentro un tremendo drama. Es el drama de la persona que sufre y no entiende por qué sufre. Y sabe que sólo podría preguntarle a Dios. Pero también sabe que no hay posibilidad de comprender la infinita sabiduría de ese Dios. Como quien dice, tal vez Dios tiene sus razones, pero yo no las entiendo. Yo no puedo entenderlas. Cuando uno le va bien en la vida, cuando uno está tranquilo y en buena salud, estas frases pueden sonar exageradas. Eso de que no le voy a poder entender a Dios. Si por alguna circunstancia uno tiene que pasar por un dolor verdaderamente intenso, verdaderamente terrible, en ese dolor intenso y terrible, uno se da cuenta que a veces uno no puede entenderle las razones a Dios. ¿Por qué no podía yo sanarme de esta enfermedad? ¿Por qué no podía haber sucedido que aquel automóvil alcanzara a esquivar a mi hijo o a mi hija en vez de atropellarlo? ¿Por qué tenía yo que ganarme la rifa de esta enfermedad huérfana o de esta enfermedad incurable? ¿Por qué? Es posible que existan razones, pero esas razones de alguna manera nos rebasan. Y no sabemos ni siquiera si nos darían un verdadero consuelo. Porque si hay un consuelo que puede encontrarse en el conocimiento. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el caso de las estadísticas, me acuerdo las declaraciones de un ateo que llevaba una prestigiosa carrera universitaria y se encuentra con que tiene cáncer y él, aún sin el amable consuelo que da la fe, hacía este análisis, decía, mi primera pregunta fue, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero mi segunda pregunta fue, ¿y por qué no me podía pasar a mí? También a mí me podía pasar. Estadísticamente, este tipo de cáncer, en estas circunstancias en las que yo vivo, le da a tres personas en cien mil habitantes. Tal vez me puede parecer que es injusto que yo sea una de esas tres personas, pero, ¿por qué ley del universo tendría que estar yo entre las noventa y nueve mil novecientos noventa y siete personas que no? ¿Por qué tendría yo que estar siempre libre de todo dolor, de toda enfermedad o de todo accidente? Eso tampoco tiene sentido. Esa clase de postura, esa clase de consolación, proviene de elementos puramente racionales, pero a veces no trae tampoco suficiente alivio. Es interesante el libro de Job porque tal vez lo que más nos impacta es la brutal honestidad del personaje. Brutal honestidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que las preguntas agudas, punzantes, dolorosas, están ahí escritas. Y esas preguntas terribles, esas preguntas dolorosas, que uno tal vez podría decir son contrarias a la fe, pues ahí aparecen. ¿Por qué nací? ¿Por qué no me abortaron más bien? Este es un tipo de pregunta que está en el libro de Job. Es una pregunta muy dura. Tal vez si oyéramos a una persona expresarse así, le diríamos, oye, modera tu lenguaje. Pero la brutal honestidad del libro de Job hace que esa clase de preguntas aparezca. Aparece por todas partes. Pero también aparecen unas profesiones de fe. Unas proclamas de fe que realmente nos dejan admirados, como lo de hoy, capítulo 19. Yo sé que en el Redentor vive. Mientras que muchas personas, para tratar de aliviar la tormenta que tienen en su cabeza, dicen, no, no hay ningún Dios. Dios no existe. Dios no puede permitir esto, luego Dios no existe. Job, podríamos decir que es mucho más valiente y dice, yo no voy a negar a Dios. Dios, a pesar de que su existencia hace más terrible mi pregunta, mi cuestionamiento, yo no voy a negar a Dios. Y no lo niega. Eso impresiona. Eso también es parte de la brutal honestidad. Y de esa brutal honestidad, de ese perfume delicioso de verdad, proviene otro aspecto también de este libro. Una esperanza sólida. Por ejemplo, lo de hoy. Yo no veo en este momento, pero más allá del umbral de la muerte, yo sé que veré. Muchas cosas que yo no entiendo, de la manera como Dios me ama, de lo que Dios quiere de mí. Muchas, muchas cosas que yo no entiendo, las podré entender. Un día las entenderé. Esto es hermosísimo. Porque cuando la fe se vuelve verdadera, la esperanza se vuelve verdadera, y cuando la pregunta es honesta, hasta el punto de la brutalidad, la esperanza es sólida, hasta el punto del diamante. Y eso también nos lo da el libro de Job. Gracias. 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 Gracias.